El relato que estás a punto de conocer está basado en hechos reales, relatos extraordinarios de terror y misterio. Luisa había sido advertida, una y otra vez, acerca del inclemente frío canadiense. Sus familiares, que habitaban en aquel país del norte, y que serían quienes la iban a recibir, le hicieron hincapié en reiteradas ocasiones sobre las temperaturas en extremo gélidas. Así que sus gruesos suéteres y abrigos fue lo primero en lo que puso especial atención. Ella se iba a desempeñar como niñera de su sobrina, una niña de dos años de edad, con el objetivo de ayudar a sus parientes, a la par de buscar nuevas oportunidades de superación en aquel país, en particular, en la localidad denominada North York, conurbada a Toronto. No obstante, tan solo poco tiempo después de su arribo, sucesos extraños comenzaron a inquietarla. El primero de ellos tuvo lugar, cuando cierto día, ella se encontraba lavando biberones, cuando en ese momento sintió en su pierna, el fuerte apretón de unos pequeños brazos, que la envolvían, como si quisieran llamar su atención. Luisa le pidió a su sobrina que la esperara un momento, que estaba por terminar, y que entonces le haría caso. Sin embargo, justo al voltear para hacerle saber esto a la niña, se dio cuenta que se encontraba totalmente sola. La joven dirigió una mirada hacia la sala, donde en el sillón se encontraba su sobrina, viendo atentamente en el televisor las caricaturas de la época. En un principio, Luisa pensó en lo rápido que la niña había llegado hasta ese lugar. Sin embargo, en una meditación más profunda, cayó en cuenta que esto habría sido imposible, si bien para cualquier humano, más aún para una niña de dos años. Atribuyendo este hecho a su imaginación, la muchacha decidió no darle importancia. Los días pasaron, y otra mañana, la protagonista de esta narración, se encontraba otra vez realizando la misma actividad, cuando se percató que su sobrina, aún en su limitado lenguaje, se encontraba hablando. Ella pensó que la niña estaba demandando su atención. Le hizo saber que estaba por terminar, y que en un momento estaría con ella. Sin embargo, al echar un vistazo a la sala, donde se encontraba la niña, un escalofrío recorrió el cuerpo de Luisa. Cuando encontró a su sobrina, sentada en el sillón, platicando tranquilamente, hacia la nada. ¿Con quién hablas? Fue la pregunta que hizo la joven, a lo que su sobrina respondió, con la niña, pero ya se fue porque llegaste. Luisa, insistía en atribuir estos hechos a su propia imaginación, y a la de la niña. Tal vez, ella contaba con algún amigo imaginario. No obstante, días más adelante, una situación similar, tuvo lugar. Pero, en esta ocasión, la pequeña niña, rompió en llanto. Luisa, corrió hasta encontrarse en la sala con su sobrina, quien simplemente aludiendo a la niña, la niña, no dejaba de llorar. Tratándose de una zona, y también de un país, en lo general tranquilo, en materia de seguridad. Luisa, al igual que sus vecinos, acostumbraba a dejar la puerta de su entrada sin seguro, de manera que al escuchar a su sobrina, lo primero que pensó, después de verla sola, fue en salir al pasillo, para ver, si alguna hija de un vecino, había entrado en el departamento, pero, el corredor, se encontraba totalmente solo. Al volver con su sobrina, Luisa, vio que ella seguía llorando, pero esta vez, poniendo más atención, se dio cuenta que la pequeña, señalaba su antebrazo izquierdo. Revisándola, Luisa, sintió un profundo temor, cuando se dio cuenta, que en esa parte del cuerpo de la niña, estaba plasmada, la marca oscurecida de una pequeña mano, como si la hubiera apretado, con mucha fuerza. Fue en ese instante, que la joven, por primera vez, pensó que se estaba enfrentando, a un tema paranormal. Sospecha que fue corroborada, de una hórrida manera, solo, días después. regresando de convivir con algunos amigos, el reloj, marcaba las 2.30 de la madrugada, Luisa, ingresó al departamento, y posteriormente, abriendo la puerta de su recámara, la vio. Una pequeña niña, estaba sentada sobre su cama, con sus piernas cruzadas. Luisa, pensó, que esto era una mala jugada de su imaginación, y con esto en mente, encendió la luz de su cuarto, solo para darse cuenta, que la niña, seguía ahí. Pero en esta ocasión, debido a la iluminación, la pudo contemplar, más a detalle. Y se dio cuenta, de que la piel de la infante, mostraba laceraciones ulcerosas, de color rojizo, como si hubiera estado en contacto, con calor extremo. Mientras que su vestido, dejaba, igualmente, ver también estragos, provocados por fuego. No obstante, algo que llamó la atención de Luisa, fueron los rasgos asiáticos, visiblemente notables en la menor. Esa visión, cualquiera podría pensar, que fue originada, por un excesivo consumo de alcohol. No obstante, tienes que saber, que Luisa, era abstemia, es decir, no consumía, bebidas embriagantes, característica, que se acentuó aún más, al estar en el extranjero. Al repetirse una y otra vez, que esa niña, solo estaba en su mente, lo que pasó posteriormente, le heló la sangre. La niña, ante sus ojos, simplemente, se desvaneció. Luisa, trató de tranquilizarse, tomó un momento, para recobrar la calma, y posteriormente, se recostó, del lado opuesto de la cama, a donde había visto a la niña, y como pudo, aún con miedo, pasó la noche, teniendo, en reiteradas ocasiones, la sensación de que alguien, la observaba, del otro lado de la cama. Días más tarde, una idea, llegó a la mente de Luisa, al encontrarse, con el conserje del edificio, un hombre de avanzada edad, pero de una amabilidad extrema, decidió, con pena, abordarlo, para preguntarle, si alguna persona, había fallecido, en ese departamento. Ella, estaba preparada, para lo peor, estaba mentalizada, para recibir, la confirmación, la confirmación, de un deceso, que explicaría, todos los fenómenos, que estaba viviendo, sin embargo, para su sorpresa, la respuesta, del hombre, fue, no. En todos los años, que él llevaba, trabajando en ese edificio, que por cierto, eran ya muchos, nunca, nadie, había fallecido, en ese departamento, él, tenía la certeza, podría entonces, efectivamente, todo ser producto, de su imaginación, era lo que se cuestionaba, Luisa, a pesar de todas, las evidencias, y el extraño comportamiento, de su sobrina, no obstante, solo pocos días después, una nueva oportunidad, de despejar sus dudas, llegó a Luisa, cuando, mientras cambiaban, los sensores de humo, y extintores, de todos los pisos, del edificio, y ella, al percatarse de esto, tuvo la idea, de inquirir, nuevamente, al conserje, que acompañaba, al personal, a cargo de esta tarea, ella, le preguntó, si en alguna ocasión, algún incendio, había tenido lugar, en el edificio, el hombre, después de hacer, una pequeña meditación, finalmente, dio su respuesta, y esta, provocó en Luisa, la sensación, de haber derramado, sobre ella, un balde, de agua fría, él dijo que sí, que seis años atrás, en el sexto piso, se había originado, un incendio, en uno de los departamentos, afortunadamente, el siniestro, no se extendió, a todo el edificio, no obstante, muy lamentablemente, si provocó, la muerte, de una pequeña niña, miembro, de una familia, de origen, japonés, a partir de esa fecha, teniendo ya conocimiento, de los siniestros hechos, ella confiesa, que, a manera de escudo, utilizaba, a su sobrina, para saber, si la aparición, estaba presente, o no, con el objeto, de realizar actividades, o pasar, por ciertas zonas, del departamento, el tiempo pasó, y Luisa, dejó de vivir, con sus parientes, eventualmente, regresó a México, evocando, recurrentemente, los sucesos extraños, y paranormales, a los que se enfrentó, al tener nuevamente, contacto con su sobrina, y esta al ser ya, una niña más grande, al ser cuestionada, acerca de dichos sucesos, manifiesta, no recordar nada, acerca de una niña, con esas características, sin embargo, se dice, que esa aparición, hasta este día, aún, sigue recorriendo, los departamentos, y pasillos, de ese edificio, en North York, confundiéndose, a veces, con un amigo, imaginario, y a veces, siendo una aparición, más palpable, como con la que, la protagonista, de este relato, tuvo el infortunio, de encontrarse, solo para dar fe, a través de sus heridas, y aspecto, de su trágico, destino. Hasta aquí, el relato de esta noche, si fue de tu agrado, no olvides expresarlo, con un like, y si aún no lo haces, suscribirte a este canal, y de ser posible, compartir su contenido, así nos ayudas, a seguir creando, más relatos, súmate a la comunidad, extraordinaria en Facebook, dando like a nuestra página, y no olvides, mantenerte muy pendiente, de este canal, para que conozcas, la próxima narración, que formará parte, de los, relatos extraordinarios.